Hola amigos, bienvenidos a Vía de Nosotros, donde te traemos los pueblos, la cultura y toda su gente. Pues amigos, Vía de Nosotros, he traído a ustedes gracias a... Baman y Cheya, Pichos, Alitas y Ma, están ubicados en Barrio Guzmán Abajo, carretera 956, kilómetro 4.1, Río Grande. Abierto viernes y sábado, desde el mediodía en adelante, con los teléfonos 787-514-7054 y 787-327-3141, se aceptan a THO Móvil, un ambiente bien familiar y cristiano. Y también llegamos gracias a Bar Paraíso, Ricky Bruno, ubicado en la carretera 976, kilómetro 7.8, Fajardo. Y el 21 de enero habrá botas de gallos abiertos todos los días, un ambiente familiar, divertido, cerveza fría y picadera. Como han visto los videos que hemos podido subir a YouTube, que les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, se llama Vida de Nosotros. Recuerden que no es la vida de mi esposa, la vida es la vida de todos nosotros, los que componemos la comunidad, ¿no? Bueno, pues pudimos la semana, ya hace dos semanas, pudimos entrevistar a nuestra amiga, la doctora Viviana, de Seed Relief Puerto Rico. Hicimos una entrevista y la hicimos en tres partes. Y quedaron bien chéveres. Las entrevistas son de cinco minutos, es mucha información valiosa, especialmente para los agricultores. Bueno, también el sábado le tenemos que dar la gracia a la gente de Luquillo, a la gente de la Feria Agrícola, especialmente a Jessica Rodríguez y a Luis Santiago. Jessica y Luis nos dieron la oportunidad de entrevistarlo, y eso la Jessica debe estar saliendo mañana, y la Luis, pues la semana que viene, y hablar un poco acerca de su experiencia con el paso del huracán María, y lo que era su estilo de vida arte y lo que resultó ser la obra, ¿verdad? Y es bien interesante cómo ellos relatan el cambio y cómo ese cambio, esa definición, y su perspectiva hacia sus labores diarias, a sus tareas como agricultores. En el caso de Jessica, ella tiene su página en Facebook, se llama Jessy's Garden, que le invitamos a que vayan allá y le den un gran like. En el caso del agricultor Luis Santiago, pues tiene su página en Facebook, se llama Placita Santiago. Y también le invitamos a que participen. Además, queremos dar la gracia a mi amiga, la Flaca Rivera, no sé tu nombre, lo que veo en Facebook es Flaca Rivera, así que me disculpa por eso. Y esta semana vamos a tener el honor, después de entrevistar a la gente de la Hacienda Agroecológica Renacer en Carolina. Por lo que cuentan, es una hacienda donde ellos, básicamente, no dependen de la electricidad, sino ellos mismos son autosustentables. Esa es la palabra, autosustentables. Y me parece genial lo que están haciendo y vamos allá para poder hacer documental y presentar a ustedes lo que están haciendo. Y también tenemos la gente de Poliniza, Puerto Rico, que esperamos que para la semana que viene lograr esa entrevista. Pues, amigos, le vamos a hablar un poquito de los horarios de la fiesta de la calle San Sebastián. El jueves 18 y viernes 19 comienza la transportación a las 12 pm, cierra la tarima a las 11 y termina la transportación a la 1 de la noche. Y sábado comienza la transportación a las 9 am, cierra la tarima a las 11 pm y termina la transportación a la 1 am. Y el domingo 21 de enero, que es el último día, comienza a las 9 am la transportación, cierra la tarima a las 9 pm y termina la transportación a las 11 pm. Así que hay que estar pendiente. Lo otro que queríamos traerles a ustedes era acerca de los artistas que van a participar. Y yo sé que también varios artesanos van a estar disponibles. No sé, ¿dónde es que van a estar ellos, los artistas, por lo menos? Y las tarimas van a estar ubicadas en la Plaza Quinto Centenario, Plaza de Armas, Comunidad La Perla, Plaza Colón, La Barandilla y Parque de las Palomas. Ahí van a estar ubicadas todas las tarimas y se van a presentar diferentes artistas y diferentes... Sí, entonces lo importante de esto es lo que es recomendable que usen transportación. Yo entiendo que lo que vimos ahorita es desde Irán Bíferm, te estacionas ahí y te llevan al Viejo San Juan. Desde ahí van a salir los autobús que van directamente al Viejo San Juan. Y desde ahí es que comienzan los horarios de transportación y desde Viejo San Juan, pues ahí también termina. Y lo otro es por el taxi, que es un poquito más costoso, pero está disponible. Pero hay muchos métodos de llegar allá. También están los helicópteros y también están los botes. Los botes, sí. Que te llevan a Catania, Catania al Choliceo, al área de Choliceo y de ahí salen al Viejo San Juan. Bueno, entonces sé que en Catania va a haber otra actividad que si usted quiere, ¿verdad? Estaciones en Catania, de Catania llegan al Choliceo, de Choliceo llegan al Viejo San Juan. Entonces, sí, ¿verdad? Cuando regresen y lleguen a Catania, por lo que escuché el alcalde esta mañana, va a dar un asopado gratis. Para los que lleguen allí. Y vean otra actividad y otras cositas allí interesantes pasando. También está lo que es el mercado agroartesanal, en Tiendita La Ceivita. Será este sábado desde las 9 a.m. hasta las 1 p.m. Estacionamiento Tiendita La Ceivita, en Ceiba. Sí, en ese caso, eso es gracias a Marisela. En Facebook la consiguió Marisela Jan Furman. Ella es una artesana, ¿verdad? Y me habló de la actividad cuando fui a la Feria Agrícola de Luquillo y quería que lo mencionamos. No tengo más información que esa. Pero si tienes más información durante la semana, pues pendiente, la vamos a postear en la página de nosotros. Así que, seguimos. Y, por último, queríamos hablar acerca de un nuevo miembro que se une a la vida de nosotros. Tenemos tecnología de videojuegos. Voy a hablar de lo que es tecnología de videojuegos para cambiar un poco los temas y variarlos. Pero, un joven de Caguas, se llama Yari, mejor conocido como Yari007. Ella tiene su página en YouTube y decidió entrar con nosotros a Vida Nosotros. Y con mucho honor le damos la puerta abierta para que pueda expresar. Sí, porque de eso se trata, darle la oportunidad a nuevos talentos. Exacto. Así que, esperamos que los viernes él esté con nosotros ya y ya está por ahí posteando sus opiniones, ¿verdad? Sí. Vamos a aprender un poco de videojuegos y de la tecnología, ¿cómo están? Sí, hice bien preguntas para él, ¿verdad? Porque uno nunca sabe, oye, mi hijo está jugando tal juego, no conozco nada, explícame. Y esa es la persona, ¿verdad? Así que, nada, gente, por el momento vamos a estar haciendo Vida Nosotros Live grabado. Pues, por la señal en internet se nos complica mucho. Así que, pues, hemos estado por saber este método. Si les gusta, por favor, no lo mencionan para nosotros saber. Sí, es una opción, ¿verdad? Para mantener una variedad. Así que, nada. Sí, como sabrán, ahora que Puerto Rico se está normalizando un poco. Todavía hay algunas fallas de las, no lo vi, de las redes como tal. Entonces, por eso quisimos llevarla así, pero por un poco tiempo, por un corto tiempo, no hay que siempre va a ser así. De vez en cuando hacemos Live. Exacto, de vez en cuando vamos a hacer Live cuando nos lo permitan. Pero, esperemos que les haya gustado este contenido, nos dejan los comentarios, si les gustó o no les gustó. Con confianza. Exacto. Pues nada, un millón de gracias por el apoyo. Ya somos 3.000. Así que, y eso para nosotros es mucho porque es un honor. Son 3.000 personas que nos dieron un respaldo. Que nos siguen apoyando. Es una sala llena de 3.000 personas. Eso es un montón de personas que tomaron su tiempo para darte un like. Así que, bien agradecido. Así que, gente, muchas gracias y bendiciones. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.